Hola, ¿qué tal? Estamos con las cámaras de Urbana TV. Aquí hay una movilización de vecinos que quieren ir al AVE, pero reclamando también por la infraestructura del barrio y por las tierras. Así que los vamos a acompañar y están para eso las cámaras de Urbana TV presentes. La vida 31 no se vende, se despliegue. Se fue la vida 31. La vida 31 no se vende, se despliegue. La vida 31 no se vende, se despliegue, se despliegue. Vamos, 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 vamos. La vida 31 no se vende, se despliegue. La unión hace la fuerza, hay que ser unido. Vamos, hace la fuerza, compañeros, 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 que lo viste. Mi nombre es Máximo, bueno, estamos acá con los vecinos de la vida 31. En reclamo de los decretos de Alberto Fernández, 145, 149, porque sabemos que las tierras fueron traspasadas por Mauricio Macri, digamos, a Nación, ilegalmente. Entonces, al darse cuenta, Alberto Fernández presentó un decreto de 145, 149, para que las tierras vuelvan a Nación. Para esto, AVE tiene que sacar una resolución. Venimos por la resolución, respuesta a la resolución, porque ya estamos cansados de tanto verso, tanta mentira. Mientras tanto, el ciudadano es lo que quiere en el barrio, tenemos una urbanización trucha, infraestructura trucha, nos quieren poner poste de luz, digamos, con bajar de línea a las casas, para que los vecinos paguen cuanto antes, y hacer una gentrificación en cubierta. Esto es un gran negocio inmobiliario y le decimos basta a esta mentira. Queremos a otros la realidad de que las tierras, que nos aclare, como nuestro presidente Alberto Fernández dijo que las tierras ya fueron traspasadas a la Nación, y por eso estamos acá, para saber la verdad y la realidad. Si no nos da una respuesta, nosotros nos vamos a campear acá, porque tenemos que defender nuestros derechos. Es nuestro derecho que queremos una vivienda digna. No queremos desalojos forzosos, no basta, porque la Secretaría nos manda a amenazar. Estamos amenazados de muerte, para no salir al grito del barrio, porque todos los delegados y todos de la mesa están vendidos, los compró la Secretaría. Vengo a defender mis derechos, una vivienda digna, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo. No quiero más desalojos forzosos. Yo, por reclamar mis derechos, tengo amenaza de muerte. La reta, que está vendiendo la vía y se está expulsando sistemáticamente, ya bajo autopista lo llevó a unos gallineros, a unos conejeros, y esas casas no van a durar ni cinco años, se van a caer a pedazos. Y enseguida viene el sistema de abre calles. Esa es otra forma de expulsar a los vecinos. Yo soy una vecina más que venimos luchando hace cinco años, que pertenece a la mesa participativa y rotativa, en la cual realmente nosotros fuimos mentidos, engañados, y todos los que estábamos unidos, éramos una fuerza unida, pero todos ellos se vendieron. El gobierno de la ciudad se lo compró la Secretaría, para que todos ellos nos dejen abandonados. Pero cada uno tenemos que luchar por nuestra vivienda. Nosotros venimos, yo soy una vecina que vengo luchando hace cinco años. Nosotros estamos pidiendo nuestros derechos, que nos tienen que brindarnos. No queremos más desalojo. Se pasó las tierras a la ciudad, mediante el mafioso de Macri, el que se fue, y ahora le deja el negocio inmobiliario a este de la reta. Queremos saber, vecinos, todos los vecinos en la ciudad, tenemos derecho a conocer, a enterarnos la verdad, a enterarnos la verdad de lo que está pasando en la ciudad. No podemos ser expulsados. El hecho de ser inmigrantes, necesitamos una vivienda digna, y estamos luchando por eso. Estamos presentes acá, reclamando a este gobierno de la ciudad. Queremos una resolución. Si las tierras son de ciudad, ciudad, bueno, ya está. Macri sabemos que lo traspasó ilegalmente. Y si las tierras son de nación, que vuelvan a nación como corresponde. Y es todo lo que quieren los vecinos, nada más. Porque si no vamos a volver a movilizar, y vamos a volver a movilizar con más gente, más gente, más gente, y esto va a terminar en una podria terrible. Y nos dirigimos al señor Diego Fernández, que está incumpliendo con la ley 6129, artículos 5, 6 y 7, que saben muy bien cuáles son los artículos. Y le pedimos que cumpla con la ley, si no, eso es incumplimiento de la ley, y esto no va. No va más para más, vamos a seguir movilizando, vamos a seguir en pie de lucha, y esto les decían que es el puntapié inicial de una serie de batallas y de luchas que le daremos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a quien tenga que caer, que caiga. Pero acá no vamos a permitir esto.